El trabajo conjunto entre los ganaderos y el SINAC deja frutos positivos y se están financiando proyectos importantes. Hemos venido trabajando de la mano ya por varios años inclusive con un tema de la producción ganadera sostenible y es algo donde el SINAC, el Área de Conservación, tiene un proyecto auspiciado con los fondos del GEF, que es el Fondo Mundial Ambiental. Estos fondos los hemos venido coordinando a través de la agencia implementadora que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo interesante es que estamos financiando proyectos por un monto de casi un millón de dólares. Se está trabajando con dos cámaras de ganaderos en la zona sur de nuestro país. El tema ganadero estamos haciendo un reto interesantísimo porque a través de las dos cámaras, la que tiene sede aquí en Pérez Celedón, Cámara Ganaderos Unidos del Sur y la cámara que está para San Vito, hemos venido desarrollando y financiando proyectos a través de eso. Y es interesantísimo el cambio, porque nosotros estamos logrando tener una producción ganadera con un alto porcentaje de temas ambientales y la variable ambiental incorporada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de las quebradas, de los ríos y de las nacientes, nosotros estamos perfilando para que el ganado no abreve directamente en estas fuentes, que son áreas de protección, sino más bien aprovechar a través de cercas eléctricas o cercas vivas que ellos puedan sacar. Y es que hay prácticas que están colaborando con el ambiente, pero también en tener más animales, que es un beneficio para los ganaderos. Estamos con un proceso interesantísimo, digamos, de prácticas donde ellos puedan tener, de alguna forma, algunas especies forrajeras o algunas especies que les pueda permitir maximizar su unidad de ganado por hectárea. Así que si tradicionalmente tienen un animal, a través de estas prácticas amigables con el medio ambiente podrían tener dos o tres animales. En el caso de esta Cámara, hemos logrado financiar hasta 45 millones de colones a través del proyecto Paisajes Productivos, precisamente para incorporar la variable ambiental dentro de la producción sostenible ganadera. Un trabajo conjunto que está dando resultados muy positivos en ambos sectores.